Gracias por esa presentación. Gracias por esa presentación. Primero, ¿qué es el Plan de Minerales y Metales de Canadá? El CMMP es una iniciativa pancanadiense que resulta de extensa participación y involucramiento entre tanto los gobiernos nacionales y subnacionales, la industria, los pueblos indígenas y otros. Es una iniciativa que ha visto atención global y que está siendo reconocida por gobiernos canadienses, la industria y nuestras cámaras de comercio como para perseguir las principales prioridades del país. Gracias a la siguiente diapositiva, por favor. Pero primero quisiera entrar al por qué es que sentimos que en Canadá necesitábamos un plan. La idea para el plan en 2017, cuando se hizo una evolución del sector minerales y metales, los indicadores levantaron ciertas preocupaciones en áreas críticas. El caso de la exploración se cayó, al igual que el número de proyectos y la inversión total en Canadá. La industria había estado estimando una reducción de hasta 135.000 trabajadores en la siguiente década, con un premium en los trabajos relacionados a la técnica y la ciencia requeridos para las minas inteligentes del futuro. Un reto de diversidad con las mujeres, las minorías visibles y los pueblos indígenas estando subrepresentados en la fuerza laboral minera. Canadá necesitaba una iniciativa nueva y holística para impulsar la competitividad y responder a las brechas para poder realizar el potencial completo del país en minería. E igualmente importante, era la necesidad de mejorar el sistema de innovación. Entonces, construir la fuerza laboral del futuro, seguir los más estrictos atributos minero-ventales, sociales y gubernamentales, buscando mayor involucramiento de las comunidades indígenas y asegurando la posición canadiense en las cadenas de suministros globales. Siguiente, por favor. Entonces, hablando un poco sobre cómo esto se logró, en 2017, el Recursos Naturales de Canadá aprobó las aguas con nuestros socios y grupos de interés y todos estuvieron de acuerdo en que Canadá necesitaba un plan para responder a los problemas que impedían que el país lograra su total potencial como una potencia mundial de la minería. Armados con este apoyo, el ministro de Minas de Canadá, esto es el ministro federal de Mineras y sus colegas, los ministros de Minerales de cada provincia, acordaron desarrollar una estrategia hacia el futuro y esto se volvió el Plan de Minerales y Metales de Canadá. Se fue claro desde el inicio que para tener éxito, este plan realmente necesitaba tomar en cuenta el uso de todas las vistas de todos los que están involucrados en la minería, desde la industria misma hasta los grupos indígenas a las organizaciones no gubernamentales también y gubernamentales. Y para hacer esto, teníamos que interactuar con estos socios en una escala que nunca se había hecho antes en la industria de la minería en Canadá. Para empezar, establecimos una secretaría con Recursos Naturales de Canadá para liderar el desarrollo y la implementación y para trabajar en cercana colaboración con los socios y las provincias y territorios de la industria. El primer paso fue la creación de un paper de discusión que sirvió como la columna vertebral de nuestros esfuerzos de involucramiento y para guiar una conversación nacional sobre la minería que incluía a 146 actividades de involucramiento en persona que cubrieron todas las regiones del país dos veces. Más de 2.000 actividades online se recibieron sobre qué es lo que debía incluir el plan y tuvimos más de 30 empresas y organizaciones tomándose el tiempo de proporcionar presentaciones oficiales con ingresos bien pensados sobre los retos y oportunidades para el futuro. Los pueblos indígenas representan el 12% de nuestra fuerza laboral en minería y son realmente una parte intrínseca de nuestra industria en Canadá. La mayoría de las minas y proyectos de exploración en Canadá están ubicados en un rango de 100 kilómetros de una comunidad indígena. Así que una serie de discusiones bilaterales con los líderes nacionales indígenas se llevarán a cabo y la Secretaría también llevó a cabo lo que llamamos el Foro Nacional y eso incluyó representantes indígenas de comunidades, de organizaciones y negocios de todo el país. Y este evento clave formó directamente el capítulo sobre participación indígena pero también ayudó a subyacer todo el plan. Más allá de los eventos dedicados, las perspectivas indígenas contribuyeron a cerca casi todas nuestras conversaciones. Entonces, reconocer la importancia y tener la perspectiva del CMP a otras partes del gobierno federal, la Secretaría de Recursos Naturales de Canadá también estableció lo que llamamos el grupo de involucramiento federal. Esto incluyó más de 20 departamentos y agencias federales, incluyendo agencias centrales, como nuestra oficina de Provide Council, nuestra tesorería y nuestro apartamento de finanzas, así como apartamentos en línea, como ambiente y cambio climático, involucramiento del norte, empleo y trabajo social, transporte y asuntos globales para nombrar algunos. Y la razón por la cual hicimos esto fue que era muy importante poder obtener conciencia sobre los retos y asociarnos con esos departamentos también sobre progreso, poder establecer vinculaciones entre nuestro trabajo con recursos naturales, con los de las otras organizaciones federales, tener ese soporte colaborativo. La Secretaría permaneció en contacto cercano con la industria también, en actualizaciones constantes con las asociaciones regionales y nacionales, llevando a cabo conversaciones privadas con las empresas y otros grupos de interés, eso incluyó organizaciones ambientales y no gubernamentales también. Bien, el Ministerio de Recursos Naturales, junto con muchos contrapartes provinciales y territoriales, lanzó el CMMP en la primavera del 2019 en la conferencia de la Asociación de Proyectores y Exploradores de Minería de Canadá, uno de los eventos más grandes del mundo, con más de 25.000 participantes cada año. Se fue realmente reconocido alrededor del mundo por su alcance y el nivel de ambición y la forma en que fue desarrollado. La Secretaría de ese entonces se ha reunido con muchos otros países, nos hemos reunido con Australia, Francia, México, Chile, Egipto, Israel, Mongolia y otros para discutir el plan, su acercamiento y la calidad de nuestros productos y la presencia online. Algo sobre el CMMP es que sí, su principal objetivo es realmente impulsar el éxito de la industria canadiense, pero también se trata de que la minería sea mejor a nivel global. El CMMP realmente tiene la intención de ser un documento vivo, que evolucione con las economías globales y las tendencias principales. Entonces, para garantizar que el plan continúe vigente y efectivo, estamos lanzando lo que se llama un plan de acción. Los primeros de estos fueron presentados en marzo del 2020, un año después de que el CMMP fue liberado y fue desarrollado en colaboración con las provincias y los territorios e incluyó seis iniciativas pancanadienses, una bajo cada una de nuestras seis direcciones estratégicas. Por supuesto, casi de inmediato después de que el plan de acción 2020 salió vivo en PBAC, COVID-19 aterrizó con un enorme impacto en las comunidades y la industria. Entonces, para articular el efecto de la pandemia, el sector minero tuvo la respuesta del sector minero y también para describir el proceso de las iniciativas pancanadienses, liberamos una actualización en octubre de 2020 siguiendo la conferencia anual de los ministros de Energías y Minas en Canadá. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el plan en sí realmente tiene la intención de ser un documento piedra angular que capitalice las acciones de los grupos de interés y los accionistas para impulsar a una industria líder a nivel mundial e incluir objetivos y metas específicos. La visión es bastante ambiciosa, es que Canadá es la nación líder en minería y está organizada alrededor de seis direcciones estratégicas que fueron informadas mediante esa participación y toda la investigación que pusimos detrás de ello, la primera de las cuales es desarrollo económico y competitividad. Esto está apuntado a atraer inversiones para dar soporte al acceso a geosciencia a nivel global y garantizar un marco regulatorio estable, aumentar la participación de los pueblos indígenas, reconocer y reafirmar los derechos a orígenes y los tratados, construir la capacidad y sostener la realización de beneficios a largo plazo para las comunidades indígenas, el ambiente en el cual apuntamos a liberarnos las minas de pequeñas huellas de mañana, empleando el legado de las actividades pasadas y fortaleciendo la confianza del público. La ciencia, la tecnología y la innovación son clave, pues la minería es cada vez de mayor tecnología y las operaciones modernas dependen de robótica, tecnología, sensores remotos y otras tecnologías disruptoras. Las comunidades, en su dirección estratégica, dependen del entendimiento de los beneficios a largo plazo y de las oportunidades que se obtienen del proyecto de desarrollo minera sostenible y también diversificar la fuerza laboral con más mujeres y grupos poco representados. Y por último, el liderazgo global realmente impulsa esa conexión entre la industria minera de Canadá, su arduamente ganada reputación de ser sostenible, responsable y tener muy fuertes prácticas ESG en países de desarrollo del mundo, y traduciendo eso a prosperidad para los canadienses. Rápidamente los llevaré por los contenidos de nuestro primer plan de acción y su actualización, parte de lo que podemos esperar en nuestro futuro plan de acción 2021 que estamos planeando liberar en los próximos meses. Entonces, Canadá está desarrollando una estrategia de geosciencia pancanadiense de liderazgo que estaría bajo nuestra dirección estratégica del liderazgo competitivo. Esta estrategia subyace la importancia de la data de geosciencia para los sectores de recursos y otras bienes de la sociedad, como por ejemplo apoyar la recuperación económica de Canadá entendiendo el impacto climático en su adaptación, planificación de uso de tierras, gestión de sostenible y monitorear y controlar riesgos naturales. También estamos en proceso de desarrollar una estrategia mineral de sostenible y eso está apuntando a desarrollar todas las cadenas de valor para colocar a Canadá el liderazgo de la economía baja en carbono. Esa es una iniciativa bandera en el plan de acción 2021. Construyendo sobre el éxito de nuestra primera conferencia de procura indígena que llevamos a cabo a inicios de 2020, estamos esperando por continuar reuniendo conferencias a través del país en asociación con líderes del negocio indígena para incentivar el desarrollo de negocios locales y por compartir esas mejores prácticas de los líderes de las comunidades. Adicionalmente, hemos estado trabajando en una lista de revisión para la industria que ha sido desarrollada para aumentar las oportunidades para la procura indígena y ayudar a las compañías a reducir su cadena de suministro. Esfuerzos como este son realmente clave en aumentar la aceptación social de las actividades mineras en las comunidades indígenas y remotas, creando esas oportunidades de larga plata para compartir los beneficios entre los miembros de la comunidad. Bajo la dirección de estrategia del ambiente, los ministros nos han pedido un mandato refrescado para la iniciativa de minas abandonadas y huérfanas, y eso realmente se trata de tratar de tomar en cuenta el imperativo del cambio climático, cómo podemos discutir, mejorar las garantías en nuevas minas, cómo podemos lidiar con los legados de las viejas minas y cómo podemos permitir la adopción de nuevas tecnologías innovadoras y procesos. Este plan de acción también construye sobre el éxito del valor de minas de proyectos de desechos que está siendo liderado por Recursos Naturales de Canadá, y eso incluye el desarrollo de herramientas y tecnologías para reutilizar o reemplear procesos de relavos que se generan a través de la minería, y esto puede reducir los impactos ambientales y las responsabilidades del desecho de minas y generar valor económico añadido. Así que el plan económico considera las barreras regulatorias y cómo implementar más proyectos para recuperar desperdicios valiosos de relaves y reducir las responsabilidades en los sitios de minas. Bajo Ciencia, Tecnología e Innovación, Dirección Estratégica, el CMP, está trabajando para lanzar una serie de iniciativas de premios de innovación que atiendan los retos que enfrentamos a la minería moderna. Entonces, mirando la incorporación potencialmente de conocimientos indígenas, cómo podemos ver a reducción en consumo de agua, y también pensando alrededor del procesamiento y almacenamiento de relaves de procesamiento de mineros y posiblemente conectar eso también con el valor de minería de los desperdicios. Entonces, el Plan de Acción 2020 también introdujo una iniciativa para mejorar el conocimiento sobre mineralogía implementando un centro sobre investigación del sector minero, el sitio que puede ser encontrado en nuestra página web, mindscanada.ca. Realmente tiene la intención de iluminar el rol integral que la minería desempeña en la vida moderna y apunta a atraer a los individuos altamente habilidades que serán parte de las fuerzas de laboral minera del futuro. Otro proyecto en el que estaremos trabajando es lo que llamamos la campaña de canenses de minería, que está diseñado a presentar imágenes y testimonios de individuos de todo el país que están trabajando directa o indirectamente con el sector y que realmente presentan cuán moderna y atractiva es esta industria para trabajar y lo que realmente significa para los canadienses desde una perspectiva tanto económica como social. representando cerca de 178 mil millones de dólares en activos y con operaciones en casi 100 países, Canadá compite con otras economías para atraer inversión y desarrollar proyectos sostenibles y rentables para aumentar y atraer las inversiones a los proyectos canadienses de manera doméstica e internacional. También estamos trabajando en el desarrollo de una marca canadiense para la minería y esto realmente está apuntado a posicionar el país como un líder mundial en minería. Entonces, es una cosa trabajar en un plan y hacerlo empezar y operar, pero es realmente muy importante que sigamos trabajando en ello y que sigamos tomando en cuenta las tendencias. Así tendremos planes de acción que estaremos desplegando en otoño 2021, tendremos otro en 2022 y luego buscamos avanzar hace un ciclo de tres años a partir de entonces para garantizar que estemos manteniendo el momento y también estamos trabajando en métricas de desempeño para medir qué tan bien estas acciones e iniciativas influyen en los resultados. Entonces, ese trabajo es realmente esencial para entender los aspectos del plan que están funcionando versus aspectos que pudieran necesitar mayor refinamiento y cómo adaptar para responder a los nuevos retos y posicionar el sector para capitalizar en oportunidades a más largo plazo. Siguiente, por favor. Entonces, sí mencioné más temprano que el plan está diseñado para poder responder a desarrollos conforme surgen y realmente la pandemia es un caso muy específico. Los ministros de Minas y Energía de provincias y territorios estuvieron de acuerdo recientemente en que el CMMP es el mejor vehículo para desarrollar soluciones a retos planteados por la pandemia y vinieron a nosotros con ideas en las que pudiéramos trabajar juntos. Junto con su naturaleza Evergreen, creemos que el plan podrá identificar prioridades y acciones que pueden dar soporte a las futuras prioridades de los gobiernos canadienses. Y por último, el registro de colaboración y transparencia con respecto al plan realmente nos ha ayudado a construir confianza con nuestros grupos de interés. Sabemos que nuestra puerta está siempre abierta para aceptar ideas y posibles acciones y se han estado acercando a la Secretaría para ayudarles a hacer conexiones con otros en el ecosistema minero y con otras industrias. Y siguen desempeñando el rol, nosotros como secretariado, seguimos desempeñando el rol de un bróker honesto reuniendo las partes también. Las asociaciones de industrias han sido muy fuertes defensores del plan. Por supuesto, aún quedan retos, pero el liderazgo de la Secretaría realmente ayuda a garantizar que sigamos examinando maneras de hacer progreso y realmente impulsar más de cerca esa visión aspiracional. A la siguiente diapositiva, por favor. Ahora quisiera situar el CMMP en su contexto más amplio, empezando por una visión general de la industria de minerales y metales de Canadá, su presencia global en minería y también nuestras asociaciones con Perú. Canadá es un gigante minero, producimos alrededor de 60 minerales y metales con credenciales sociales, medioambientales y de gobernanza de primer lugar. Canadá también es una fuerte e importante de empresas y conocimientos necesarios para el nivel de todo el mundo. Los minerales y los metales juegan un rol importante en nuestra economía canadiense, son el 5% de nuestro Producto Bruto Interno y 19% de nuestras exportaciones. El sector emplea a cerca de 700.000 canadienses, incluyendo más de 16.000 miembros de comunidades indígenas en comunidades rurales del norte, así como centros urbanos como Vancouver, Toronto y Montreal. El sector es un gran usuario de infraestructura de rieles y transportes maridos para proveer a las economías globales y los comunidades que requieren para el crecimiento y la transformación. Canadá está posicionado, primero globalmente, en exploración e inversión en minería y tiene el principal mercado bursátil de minería en el Stock Venture Exchange de Toronto. Ese último es hogar de casi la mitad de las compañías de exploración de venta pública en el mundo. Una estructura de cuatro pilares es lo que da soporte a nuestras actividades domésticas e internacionales. En el lado de producción tenemos lo que llamamos las empresas de producción senior. Estas son las operadoras de minas que proporcionan numerosos trabajos y oportunidades en base a innovación y también dan apoyo a importantes cadenas de valor. En Canadá, las empresas senior operan 200 minas y producen 50 millones de dólares en minerales y metales. En el lado de exploración tenemos lo que llamamos nuestras empresas mineras junior. Estas son las empresas que descubren depósitos minerales, desarrollan proyectos y reabastecen el pipeline de futuras minas. También representan el 90% de los gastos y 70% de nuestros proyectos activos. Canadá, el sector junior de minería de Canadá es también el más grande del mundo. La minería, los suministros y payas de servicio también dan soporte a las empresas, tanto junior como senior, y muchas de estas firmas también están activas en investigación y desarrollo, llevando a innovación adoptada por todo el mundo. Tenemos firmas expertas en finanzas y contabilidad y, por supuesto, el hub financiero funcionado por TSX y TSX Venture Exchange, que mencioné anteriormente, que proporciona servicios como reportes regulatorios, disclosures, opciones y adquisiciones, y financiamiento de proyectos. A la siguiente, por favor. Y cuando vemos al exterior, Canadá tiene una presencia significativa en el sector minero. En 2019, las empresas canadiencias junior y senior tuvieron operaciones en 96 países, con activos mineros valorizados de 86 mil millones de dólares en Canadá y 178 mil millones en el exterior. Y por su gusto, Latinoamérica es donde las empresas canadiencias tienen la mayor parte de activos a nivel global. Siguiente, por favor. Entonces, solo quería construir ciertas conexiones entre Canadá y Perú. Perú, por supuesto, es un powerhouse minero de derecho propio, es un mercado atractivo para la inversión extranjera, ofreciendo economías estables, infraestructura desarrollada y una fuerte industria minera. Y actualmente hay 12 proyectos mineros extranjeros con inversión significativa, con empresas que tienen soluciones de alta tecnología para soluciones de servicios de ingeniería y medioambiental, instrumentación, geofísica y más. Perú está puesto 7 en general en activos mineros canadienses en el exterior, con 9.4 mil millones de dólares canadienses. Y actualmente hay 57 empresas de exploración y extracción con activos en el país. El Acuerdo de Libre Comercio Perú-Canadá da ese acceso libre y estabilidad para los exploradores canadienses. Muchas políticas fiscales y consideraciones entran en este tema. Si bien los derechos minerales suelen pertenecer a los 13 gobiernos territoriales, Canadá no tiene un código nacional único. Tanto los territorios federales y territoriales tienen responsabilidades en los territorios que pueden o no ser compartidos. Para darles algunos ejemplos de responsabilidades federales, estos incluyen geosciencia a nivel nacional, energía nuclear, explosivos, acceso a comercio internacional y aguas navegables. Ejemplos de responsabilidades provinciales y territoriales incluyen cosas como exploración de recursos y regulación para su desarrollo, licenciamiento y permisos para operaciones mineras y decisiones del uso de tierras. Y por último, ejemplos de responsabilidades compartidas incluyen cosas como protección ambiental, tributación, salud y seguridad, acceso a tierras y asuntos indígenas. Entonces, quisiera cerrar hoy enfatizando que el CMPP no fue solo diseñado con el éxito económico de la industria minera en mente. La minería tiene un impacto social así como económicos y esos impactos sociales deben ser considerados para desarrollar políticas inclusivas que dan soporte al bienestar de todos los canadienses. Entonces, Canadá debe continuar identificando barreras a la participación para garantizar que nuestra fuerza laboral minera sea inclusive de los pueblos indígenas y las mujeres en particular. Eso significa que las minas futuras eventualmente serán de propiedad y operadas por los pueblos indígenas. Los gobiernos canadienses y sus industrias están trabajando también cercanamente con las comunidades indígenas y haciéndolo de una manera culturalmente despierta para entender las perspectivas cognitivas de la tierra, lo que nos está llevando a mejorar la garantía regulatoria, seguridad y resultados medioambientales. La industria tiene un gran potencial para mejorar las relaciones entre los pueblos indígenas y no indígenas para beneficiar y la incorporación de conocimiento local en el desarrollo mineral y para dar soporte a relaciones mutualmente beneficiosas, las empresas mineras y las comunidades indígenas están negociando cada vez más acuerdos de beneficio que pueden incluir provisiones sobre oportunidades de negocios, entrenamiento y mentoría, protección medioambiental y cultural. Entonces, obtener una licencia social para operar requiere una comunicación continua y permanente con las comunidades. seguiremos trabajando con nuestros socios, incluyendo organizaciones nacionales indígenas y líderes comunitarios para garantizar que el desarrollo mineral ayude a hacer realidad los beneficios medioeconómicos y socioambientales que dan apoyo a las comunidades y proyectos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Estoy muy orgullosa de haber podido presentar ante ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.